Un día después de la nominación oficial de Donald Trump como candidato del Partido Republicano, decenas de inmigrantes y activistas vestidos con zarapes de manta estilo mexicano se tomaron de la mano para construir un muro humano del amor, en repudio al muro de odio del millonario estadounidense. Es una pared de 1500 pies que hemos estado construyendo en los últimos 5 días por comunidades de Phoenix, de Nashville, de Miami, de toda la gente de todo el país que ya no está aguantando sus palabras y su odio que le está entregando a nuestras comunidades. Brenda Pérez, hija de padres mexicanos originarios de Matamoros, viajó desde Nashville para pedir al pueblo estadounidense sumarse a las movilizaciones. A todo el mundo que se venga, que se una, que no podemos esperar que haga una presidencia de Donald Trump. Armado a unas cuadras de la arena Quicken Loans, sede de la Convención Nacional Republicana, el muro se instaló en las calles de la ciudad, en medio de los cánticos de un puñado de inmigrantes indocumentados, varios de ellos mexicanos. El señor Donald Trump quiere hacer un muro de odio y de separación en la frontera sur y nosotros le venimos a dar su muro, pero un muro de unidad y de amor, de protección hacia nuestras familias. Queremos que su odio se quede encerrado. Originario de Villacuapa, en la Ciudad de México y residente indocumentado en Atlanta, Carlos le envió un mensaje personal al millonario estadounidense. Es de sabio rectificar y el odio nunca conduce a nada bueno. Los manifestantes formaron varias zonas de protesta para denunciar también la política de deportaciones del presidente Barack Obama. Poco después del inicio de la movilización, un afroamericano se dio paso entre la multitud para exclamar su apoyo a Trump. Aunque decenas de policías vigilaban la movilización a corta distancia, no intervinieron y se registraron detenciones, toda vez que la protesta transcurrió de manera pacífica. Desde la Convención Republicana de Cleveland, José López Zamorano, enviado especial de Notimex.